Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón, no se equivoquen El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó Que ya se tengan cuidado, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón El es el pato, pato pipón, quita la pata, la deja en show, si te descuide te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor El es el pato, pato pipón, quita la pata, la deja en show, si te descuide te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha El es el pato, pero batolero, vista la pata, deja el plumero, no tiene internet, navega muy bien y posee un sonido que suena Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha El es el pato, pato pipón, quita la pata, la deja en show, si te descuide te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor El es el pato, pato pipón, quita la pata, la deja en show, si te descuide te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor Su nombre es pato y su apellido pipón, no bebe peto, bebe puro licón Su nombre es pato y su apellido pipón, no bebe peto, bebe puro licón Welcome, bienvenido al pato, el siempre está a tu lado, el es hombre y mujer, si te descuida te cae muy bien Welcome, bienvenido al pato, el siempre está a tu lado, el es hombre y mujer, si te descuida te cae muy bien El chupulón cuan cua, esta para que sea, él es de la laguna y tiene tremenda jeva, él camina y no cabecea, mami si te descuidas te meten problemas, a él le gusta la pata pisar, le da paso pa'lante, le da paso pa' atrás, ya tú sabes cómo es la vuelta, el pato tifón acaba de empezar. Pato, papata papato, pipipipipombo, pato pato pato, ahí ve, pato, papata papato, pipipipipombo, pato 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 pato, esa es. Yo soy John Cairo, el de la raza negra, ya tú sabes cómo es la vuelta, man, y ando con la máquina, DJ Pelón, pipipo, la amenaza musical, ey Justin, N.R., vacílatela. Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha. El Subayala, Scorpion, Yampres, ey Tony, pendiente, que por ahí viene el pato pipón, ja, 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 ja. Ye, 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 el de la raza negra. Ey Plon Plon, ya tú sabes cómo es todo, mijo, agarrado de la mano de Dios, ja, ja, bendecido. Wow, 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 wow.